hola hola no creo equivocarme tanto pero estoy seguro que este es el día número 15 tú consumiendo nuestros productos acá bien la cuenta por eso te dije te iba a ayudar 21 días a través de nuestro correo electrónico y es y este día 15 necesito que te pongas en contacto conmigo listo si te está atendiendo un asociado de herbalife de cualquier parte del mundo mándale tus antecedentes dile parte mía que necesitas una conversación con él necesitamos saber cómo vas necesitamos saber un poco más de ti necesitamos saber cuántos años tienes necesitamos saber qué a qué te dedicas necesitamos ver si en tu familia hicieron los cambios que te ha costado más porque de esa forma nosotros podemos retroalimentarnos y lo más importante poder ayudar a otras personas si tienes resultados en dos semanas lo más probable es que tengas algunos resultados importantes compártelo con nosotros para poder ayudar a otras personas y usted tiene mi whatsapp me cuentas yo voy viendo los días sé muy bien quiénes son los que ingresan al curso así que por favor te pones en contacto con nosotros y de esa forma yo voy a dar cuenta si tomaste los 15 días en serio no para para la salud tuya para el bienestar tuyo y también de la gente que está a tu alrededor así que día 15 iniciatamos tu antecedentes hoy en día así que desde hierbas buenas aquí en el campo saludos chao